¡Cristina, Cristina, Cristina, Cristina! Soberana Señora y Madre Nuestra, Hace unas horas los hermanos de Socorro han sacado a la calle las primeras procesiones de España. Y tras dos años de silencio, Cartagena se ha reencontrado con la más querida de sus tradiciones. A la emoción de volver a disfrutar de nuestra Semana Santa, se suma la alegría por regresar a tu Basílica. Tu santo y real hospital ha realizado un enorme esfuerzo para mejorar su seguridad y engrandecerla. Su trabajo ya merece nuestro aplauso y necesita de la ayuda de todos para poder culminarlo. Hoy, tu pueblo desfilará de nuevo ante ti. Celebrará con flores y música a su patrona. Vendrán de barrios y diputaciones para agradecer el amparo que nos diste cuando la pandemia oscureció nuestras vidas. Y para pedirte por los que se nos fueron y por sus familias. Sabes, Madre, que estos días vivimos conmovidos por el horror de la guerra en Ucrania. Los cartageneros hemos vuelto a demostrar la caridad que nos enseñaste, movilizándonos para enviar ayuda urgente a las víctimas y abriendo nuestros brazos a las familias que dejan atrás su casa, su patria y a sus seres queridos. Les daremos refugio, protección y consuelo hasta que puedan regresar de su exilio. Lo haremos siguiendo el mismo compromiso que simboliza la onza de oro. La ofrenda que desde hace 260 años nos acerca cada viernes de Dolores para renovar la promesa de Cartagena y sus instituciones con los más necesitados. La caridad no se ejerce esperando recompensa, pero con la ofrenda en este tiempo de incertidumbre, te traemos también nuestras peticiones. Cartagena superó con solidaridad la crisis sanitaria, pero sus consecuencias sociales, extendidas en el tiempo y agravadas por la situación internacional, exigen nuevos sacrificios. Cartageneros del campo, cartageneros de la mar y de muchos otros oficios observan angustiados el retraso de la recuperación por la que tanto han luchado. Quienes tenemos el honor de trabajar para tu pueblo, te pedimos destreza, inteligencia y acierto. Todo ello para ejercer nuestro servicio público y afrontar con éxito los retos comunes. Los cartageneros nos exigen unidad y la merecen para disponer de más oportunidades y empleo o para avanzar en la recuperación de nuestro mar menor. Respeto, lealtad y generosidad por encima de diferencias y rivalidades para alcanzar el bien común, porque jamás se ha construido nada desde el odio o el enfrentamiento. Por eso te rogamos que Cartagena mantenga en marcha su corazón generoso y trabajador, para que sepamos reconocer y auxiliar a nuestros hermanos en dificultades y para que seamos capaces de construir un futuro más próspero y justo. Es posible hacerlo. La historia ha demostrado que los cartageneros somos capaces de llegar muy lejos si avanzamos unidos y con el mismo objetivo. Madre, el año que viene se cumplen tres siglos de tu llegada a Cartagena, 300 años de caridad. Protégenos hasta entonces y ayúdanos a realizar nuestros propósitos. Volveremos con la misma ilusión y fe para celebrar el día grande y el año de la patrona. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!